Y la Defensoría del Pueblo Regional Arauca le escribió al Ministerio del Interior sobre los homicidios que se están presentando en el Departamento de Arauca. Uno de los municipios donde más se ha presentado asesinatos es el municipio de Saravena. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca se encuentra alarmada por la ola de asesinatos que se están presentando en el Departamento de Arauca. El Ministerio Público le comunicó al Ministerio del Interior lo que está sucediendo en esta región del país. El Defensor del Pueblo en este momento, el encargado, el doctor Jorge Enrique Calero, ha enviado una comunicación al Ministerio del Interior, a la señora ministra, reiterando las advertencias que ha hecho la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo permanente al que está expuesta la población civil del Departamento de Arauca con el escalamiento progresivo del conflicto. El número de personas de la población civil que siguen muriendo está en crecimiento. Es desafortunado porque la mayoría de las víctimas son personas jóvenes que están en edad de estudio y en edad de estar trabajando. Pero también hay otras acciones de violencia como las amenazas que se siguen cometiendo contra la población, los atentados que son o tienen carácter indiscriminado y entonces afectan a la población. El Defensor Regional del Pueblo en Arauca le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que respeten el derecho internacional humanitario. Tenemos que seguir llamando primero a la insurgencia a recordar que la guerra tiene límites y segundo recordarle también al Estado colombiano sobre la necesidad que tiene de implementar estrategias de prevención y de protección. El derecho internacional humanitario está vigente y el principio de distinción tiene que respetarse, de manera que los actores armados tienen que distinguir quién es combatiente y quién no es combatiente, porque un conflicto armado y una guerra, por decirlo así, no puede ser contra la población civil que está desarmada. Y segundo, la Defensoría del Pueblo sigue emitiendo las alertas tempranas y sigue recordando la necesidad que tenemos de que las autoridades puedan proteger a la población. Para el Ministerio Público en el Departamento de Arauca, ¿se desconoce qué grupo al margen de la ley estaría cometiendo estos homicidios? Realmente no sabemos exactamente qué actor armado es. Lo que sí sabemos es que ha sido una práctica sistemática por todos los actores armados del conflicto en nuestro país la eliminación sistemática de personas estigmatizadas socialmente, lo que muy mal se llama limpieza social, que desafortunadamente consiste en condenar a muerte a una persona porque ha cometido un error, un delito o una infracción. En este país no hay pena de muerte y nuestro llamado es a que se respete la vida. En el Departamento de Arauca se han presentado varios homicidios en lo que va corrido del año y el municipio de Saravena es uno de los que más presenta. Hay un número alto de personas que han muerto, pero las estadísticas propiamente las manejará Policía Judicial o las manejará Medicina Legal o la misma Fiscalía. En la Defensoría del Pueblo Regional Arauca y en Yopal, Casanare, los familiares del ingeniero que se encontraba desaparecido nunca denunciaron. La Defensoría del Pueblo nunca tuvo conocimiento ni en Yopal ni en Arauca oficial sobre la desaparición o secuestro de esta persona. Sin embargo, ya hemos hecho el llamado por algunos medios para que se le respete la vida y esperamos que esta información que circula hoy no sea cierta. Ojalá que esta persona permanezca con vida y pueda regresar al seno de su hogar. A la Defensoría del Pueblo le preocupa el alto índice de homicidios que se está presentando en esta región del país y que las autoridades aún no toman ningún tipo de medidas.